A las y los policías como elementos, porque al decir que son elementos los vemos como un componente que puede ser sustituible, los tenemos que ver como integrantes de una corporación que está dedicada a dar servicio a la ciudadanía. Evidentemente las medidas de protección tienen que incrementarse en los municipios. Puede ser el tema de sí, de dar el permiso ya cuando se apruebe. Mientras tanto, el tema de portar su arma al salir de servicio. Puede ser también el tema de generar una logística, porque han sido al menos, de hecho estos tres casos han sido cuando salen de turno. Es decir, hay un trabajo por parte de los criminales a esperar que no estén informados y evidentemente que no esté armado para cometer este homicidio. Hay muchos esquemas que institucionalmente se pueden implementar, como el hecho de brindar una custodia, el hecho de tener una mayor incluso comunicación con las y los policías, para que si ven algún tema de amenaza, para que si han tenido incluso que los comunicados de los propios municipios. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su reglamentación lo especifica muy claramente, que un integrante de una corporación no puede compartir información a quien no tenga derecho a ella. Está establecido muy claramente en diversos artículos y eso es lo que están haciendo. Están jugando información, ya no en la parte de medios que sería la menos sensible, sino a otro tipo de personas con otro tipo de intereses que pueden privar de la vida a las personas. ¿Tiene falta depurar los E4?